¿Puedo grabar esta cosa para mí? El azul, ¿no? ¿Esta es azul? ¿Esta es azul? Sí, pero este es más azul ¿Puedo grabar esta cosa para mí? Quiero que vayas cantando Quiero que vayas cantando una canción ¿Qué canción vas a cantar? No, no, no ¿Estás listo? Dice hola ¿Estás lista? Una Dos Y tres